Skiddy Toilet, capítulo 68, parte 2. Vamos a reaccionarlo. Bienvenidos a nuestra cita semanal de Skiddy Toilet. Tenemos nuevo episodio de esta gran serie por Dafuk Boom. Se acerca el final del año, así que probablemente este sea el penúltimo episodio de 2023. Vamos allá, vamos a disfrutarlo. Let's go. Como siempre, primero se reacciona y luego se analiza cualquier detalle y empezamos con Skiddy siendo apaleado. ¡Modre mía, cómo se están cebando! Es con el bate de Niga. ¡Dios! Le rompe la cabeza. ¡Madre mía, qué destrucción! Al fin se ha callado la boca este. Tenía cuatro brazos extra. ¡Qué cerdo estaba el baño! ¡Nuevo logotipo! Skiddy con doble rayo de ojos. Rayo amarillo. ¿Vale? Vemos una nueva tecnología para desactivar eso. Le pide que le dé la mano y le hace un nice. Vale, vale, vale. Estamos viendo muchas cosas de momento. ¡Les han pillado de una! ¡Me encanta cómo están hablando, tío! Es brutal. Hacía mucho que no les escuchamos decir tanto Skiddy seguido. Dios, se ha acabado con todos. Vale, se ve que con eso puede ir desactivando los seguros de las puertas y tal. Así que bastante bien. Pero algo se acerca por el fondo. Algo grande. ¡Masivo! ¡Ah, vale! No, espera. ¿Qué es eso? Se preparan. Se oye un Skiddy súper grave. Va corriendo el pop a ver qué es lo que está pasando. A transmitir la mano de información. Y veo un Skiddy obrero. Es una producción de G-Mans. Es una cadena de producción de G-Mans. Parece ser que ni siquiera la han visto. Pero es una fábrica masiva de G-Mans. Llenos de residuo nuclear. Los Toxic Waste G-Mans. Este le dice, ¿vamos? Y le dice, no. Le están interrumpiendo. Hay un error en la transmisión, dice. ¿Qué le está corriendo a nuestro pobre pop? ¡Oh, no! ¡Los alertan! Dios, pero ¿de dónde sacan tanto residuo nuclear? ¡Tío! ¡El Skiddy Heisenberg! ¿Pero qué cojones era eso? Era... Era literalmente el Skiddy Breaking Bad. Uy, ahora no vamos a volver a ver eso. Lo quiero pausar. Vale, se está liando, que flipas. ¡Dios! Pero qué locura este capítulo. Vale, están literalmente en la base. Pero... No, 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 no. Van a ser arrasados. Consiguen esconderse. ¡Ah! Se lo han cargado al buen hombre. ¡Dios! Las caras, tío. ¡Qué demencial! Vale, consiguen adentrarse más en las profundidades. Nuestro pobre cámara grande. Ha fallecido. Está destruido. Le otorga su lente como sacrificio. Y adiós, compañero. No, pobrecito, tío. Se están adentrando. ¿Quién sabe dónde? El ascensor va hacia abajo. Así que no sabemos dónde se está metiendo. Ellos tampoco lo saben. Solo son un grupo pequeñito. No sé qué van a intentar hacer aquí. Pero esperemos que no mueran. Este está listo para vengar. El desatascador. El destapacaños. En el piso más bajo del búnker de los baños. Bien, gente. Hay mucho que analizar. Y quiero ver ese Skiddy Toilet Breaking Bad. Estaba creo que Walter White y Jesse Pinkman. No lo sé. Ahora lo vamos a ver. Igual ha sido fumada mía. Pero creo que sí. O sea, empezamos con este pequeño altavoz. Dándole una paliza con el bate de Negan a lo de Walking Dead. Al pobre Skiddy con cuatro brazos. Este está mirando, feliz. Limpiándose el cuchillo. Este le rompe la cabeza. Y este está en modo diablo. Completamente violento. Como los destruyen. Me encanta como se los cargan. Este tiene como cuatro brazos biónicos. Es un Skiddy que no hemos visto demasiado. Le tiran de la cadena de manera despreocupada. Este quita el desatascador. Y continúan. Esto simboliza, yo supongo que es como el edificio principal de los Skiddy Toilet. Ves que hay dos baños y un logo bastante guapo, la verdad. Este me gusta. Está el baño en medio. Consiguen hackear la puerta. Y lo que me llama la atención es lo siguiente. Está este cameraman intentando hackear la puerta de manera manual. ¿Vale? Investigando ahí los botones. Pero este se saca un ítem que no habíamos visto hasta ahora. Que es como una especie de móvil que puede hackear los terminales. Y abrir las puertas. Es un poco malhumorado. El colega le quiere dar la mano. Pero este le ignora completamente. Eso me ha pasado muchas veces. Intentar chocarle la mano a un amigo y que falle. Y quedar muy mal. Vale. Se encuentran a tres Skiddy's. Los cuales están sorprendidos. Este incluso está mirando el móvil. Obviamente no aguantan ni tres segundos. Destruidos. Le tiran la cadena. Los acuchillan. Mira, mira. Los matan. Este lo masacra. Y este sigue abriendo compuertas. Abre la siguiente compuerta que será ascensor. Pero antes de meterse ahí para marcharse. Van a ir a cotillar. A ver que es lo que está ocurriendo ahí. Se ve que ahí están cogiendo barriles con una máquina. Están cogiendo esas cajas. Que estoy seguro que esas cajas lo que contienen son los barriles de Toxic Waste. De residuo nuclear. Ya que ahí está la cadena de montaje. De los baños. Que son como... Como se da la vuelta. Son medio G-Mans. Pero con Toxic Waste. Lo cual está guapísimo. Y gente. Aquí hay un detalle. Ahora lo vamos a ver. Espera un momento que hagan un zoom. Primero está aquí el obrero montándolos. Está colocándole un barril a cada lado. El Skibby Toilet montador de otros Skibby. Está muy guay el sistema que tienen. Cómo van creando cada uno con sus barriles y tal. La cadena de montaje está brutal. Está este preparado para lanzar un misil. Pero este le dice no. Todavía no. Este le dice joder. ¿Por qué? Y aquí hay algo raro. Primero se le interrumpe la conexión. Vemos aquí a la derecha que pone. Transmisión. Error. Error de grabación. Vale. Vemos todas las piezas mecánicas. Básicamente un laboratorio de montaje. Y cuando empieza a ser interrumpido se da cuenta de estos dos de aquí abajo. Espérate que ahora los va a enfocar. Vale. Hay una alarma. Gente. Gente. No puede ser. Son Walter White y Jesse Pinkman. Esto sí que no me lo esperaba, tío. Pero qué fumada es esta. El señor White y Jesse Pinkman. Pero qué hacen dos personajes de Breaking Bad aquí. Si los baños tienen en su parte. Tienen en su equipo. Al gran Walter White. Yo creo que estamos perdidos, gente. No hay nada más que hacer. Van a utilizar los cristales azules de Walter White y Jesse Pinkman. Es que es increíble. O sea, no me esperaba esto bajo ninguna circunstancia. Obviamente ya. Oh, esto no me había fijado. ¿Qué es esta cosa? Bueno, mira. Este tiene la cara absorbida por en medio. Está este Skibi con una protección y con garras. Gente. Tienen Skibis bastante raros aquí. Ah, lo que ha hecho este ha sido lanzar un misil a donde están los barriles de cosa radioactiva. Vale, ahí ha provocado tremendo despropósito. Este hackea la puerta para cerrarla. Pero no les da tiempo. Ya que consiguen colarse. Les lanzan un misil. Pero aún así van a pasar. Porque vienen desde la otra dirección. Ahora vienen por ahí. Consigue refugiarse. Pero le dan. Le intentan echar a este Skibi con gafas. Consiguen evadirlo. Pero ahora ya saben que toda la tropa está bajando por el ascensor. O sea que es cuestión de tiempo que les avisen a los de abajo. Y que les estén esperando. Muere nuestro cámara grande. Le da la lente. Y adiós soldado. Qué pena, tío. Muy triste este, la verdad. Pobrecillo. No se merecía ese final. Todos un minuto de silencio. Y llegan finalmente al piso de abajo. Ya está preparado el desatascador. Están listos para la vendetta. Y llegan a un piso desconocido. Que veremos a continuación en el próximo episodio. La parte 3 del capítulo 68. Donde veremos, yo espero, que podamos ver a Walter White peleando contra los Cameraman. Yo hace muy poco tiempo que me volví a ver Breaking Bad por quinta vez. Y no había mejor noticia para mí que ver a Walter White y a Jesse Pinkman en esta serie de baños. En fin, eso ha sido todo por este capítulo. La verdad, un capítulo muy largo, muy intenso y con bastantes novedades. Espero que os haya gustado. Yo voy a seguir reaccionando a cada capítulo que vayan sacando. Así que estaré atento a nuevos episodios. Tendréis por pantalla dos o tres vídeos más para verlo. Y comentadme vuestras teorías. ¿Creéis que Walter White será un simple cameo por las risas en este vídeo? O que por el contrario pasará a ser un personaje con protagonismo. Yo no lo sé. Ojalá sea un personaje con protagonismo. Sería completamente absurdo, pero me gustaría verlo. Hasta la próxima y adiós.